Bueno, denotando la técnica boxística que tiene, al final Salazar es un boxeador incómodo porque tiraba golpes de donde sea, tiraba golpes peligrosos de forma descendente y supo muy bien Carlos Rojo con la técnica que tiene. Es correcto, veamos un repaso de las acciones dentro del ring, el control que mostraba por momentos la mayoría de ellos, este Carlos Emiliano Rojo atacando las zonas blandas, le pedía más, siempre valiente, ahí este Bruno el surdito Salazar, sin embargo no tuvo los arrestos suficientes para sorprender en su casa y con su gente, a Carlos Rojo y terminó cayendo por un. Parejo. Unas tarjetas con mucha amplitud, ochenta setenta y dos en los tres jueces. Parejo. Merecida la victoria por la vía de los puntos para este Carlos Emiliano Rojo. Qué buena mano. Llega a una marca de diez a cero, dos knockouts. Y del otro lado, difícil, complicado para este zurdito Salazar. Excelente. De cualquier forma le puso empeño. Nosotros. Vamos, caballeros, a uno los amigos de ESPA y no cada esta noche, Boxers Promotions, Jode Jalisco, así como clase y talento da usted el resultado oficial de este encuentro. Los jueces dan la siguiente puntuación, Rafael Cortés da puntuación ochenta setenta y dos coincidiendo con Simón Contreras y Evelyn Cárdenas en la misma puntuación decretando una decisión unánime para el vencedor de este encuentro. por decisión unánime de Guadalajara, Jalisco, Carlos Emiliano Rojo. Bien. Merecida la victoria. Triple ochenta setenta y dos. Mariel Espinosa para este peleador de Guadalajara, Jalisco.